Hola, soy Rafa Sardina. Quería tan solo presentarme, daros una bienvenida anticipada al Bonkelement Master Series que estaré dando en Costa Rica en las fechas de noviembre. Enviaros un fuerte saludo desde After Hours Studios, que es mi estudio aquí en Los Ángeles. Anticipando que va a ser algo muy, muy divertido, espero que todos lo pasemos muy bien. Vamos, sé que nos lo vamos a pasar muy bien. Y nada, enviaros un saludo desde Los Ángeles. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!